Aja He 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 Weyay En barunco beltare Filikiponjone kamayiva Arunonco beltare Weyay Aja Balicheme Con beber nachame yo Me enfokichi, me heuchichi Me yaltichi e beltare Pai besare, po besare Por ibalicheme yo Me enfokichi Me heuchichi, me yaltichi E beltare Pai besare, po besare Por ibalicheme yo En barunco beltare Ai fai bebe no beltade Ai mo bebe no beltade Ai futame no beltade Ai jope me no beltade Por ibalicheme yo Tandite me Por ibalicheme yo Por ibalicheme En barunco beltare Ai nene me no beltade Ai baba me no beltade Si beha no beltade Si beha no beltade Pesito no beltade E palestino beltade Ai jama no no beltade Me enfokichi, me heuchichi Me yaltichi e beltare Pai besare, po besare Por ibalicheme yo Me enfokichi, me heuchichi Me yaltichi e beltare Pai besare, po besare Por ibalicheme yo Wild weele Wild weele Wild weele Wild Throw Wild Wild ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!